¿Cuántas titans llevamos cada uno? Esta era la primera. Cuatro. Una. Bueno, ¿tú ninguna? Ninguna. Está aquí. Dari, estás aquí. Ah, vale, vale. Dos. Dos y siete. El veterano. El veterano. El jefe superior. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas? Siete. Joder. Pues mira, aquí el que nos va a decir mejor que nadie es... La titan de este año, en comparación con todas las demás, dura, exigente, nos quejamos por vicio, ¿cómo...? Para mí ha sido una auténtica titan. O sea, de las duras, a nivel de recorrido, muchísima arena, con muchísimo viento. Generalmente estás acostumbrados a menos arena y menos viento y también un poco por el rumbo de las etapas, pues la verdad es que muy exigente. Para mí ha sido de las duras, aparte también a nivel físico, pues hemos tenido el inconveniente de coger, pues bueno, esta flojera, que también físicamente te deja fuera y aunque quieras tirar de corazón, físicamente ya no tiras. Entonces, bueno, para mí ha sido titán de valientes. A mí, David, las sensaciones, que además, lo estábamos comentando antes, no lo había tenido nunca porque nunca había pasado por un proceso de estos y al margen de que estés mal del estómago y entres con diarrea, que eso a veces nos ha pasado en alguna carrera o algo, pero parece que lo ha superado porque a veces ha venido más provocado por todo lo que nos tomamos, antes y después, que por el hecho de coger algo. Lo que me llamó la atención es que no tenía fuerzas. O sea, una sensación de no tener fuerzas en el primer metro 40 de cuando estaba arrastrando la bici, los brazos me dolían. Y cuando llegué a la meta, yo estaba tan preocupado que, porque yo sí que llegué a la segunda etapa, la segunda etapa que no la terminé, al físico le dije, mira, abandona, no me hagas nada en las piernas, que estoy bien, pero por favor, toda la espalda y los brazos, sí, porque tengo una flojera y un dolor, y claro, era el tema este que teníamos. Yo lo que creo es que, a mí nunca me ha pasado, el hecho de tener esa sensación de debilidad, y me sorprendió la segunda etapa, que te encontraba bien, fuerte, y ves a compañeros de mucho más nivel que tú, gente que ha sido profesional, gente que no entendías cómo se podían quedar, y tú desanimabas y les decías, va, pilla rueda, y no, no, es que no puedes, y a ese acampamento, te enteras que se han retirado, y no es consciente, y decir, pero no me puedo creer que te quedes tan flojo, y al día siguiente, cuando te toca a ti, dices, es que no, es que no puedes, es que es imposible, es que no la mueves, es que no la mueves, y no es un tema de no comer o de comer, es un tema de que el estómago se te cierra, no te entra el agua, no te entra el isotónico, no te entra barritas, no te entra jamón, no te entra nada, entonces, cuando estás 24 horas sin comer, en el desierto, a 40 grados, después del desgaste del día anterior, más todo lo que sacas, y, pues bueno, se hace imposible. El segundo día, colgué una fotografía en Instagram, y puse, regreso a la auténtica Titan, porque estás feliz, porque te sale una tapa redonda, que esa tapa la ves, igual, tú te retiraste, y ves una tapa súper chunga, y yo la viví con mucha intensidad, porque salió todo redondo, y tengo un recuerdo de tapón, de la leche, igual, el tercer día, que yo fue cuando me puse enfermo, dije, ostras, pues esa tapa no me ha gustado tanto, y realmente, no me gustó, porque no la pude disfrutar, en absoluto, en otra situación, pues igual hubiese dicho, pues oye, pues vaya tapón, creo que al final, la condición física, afecta mucho a la perspectiva de la Titan, entonces, bueno, sí que es cierto, que en 2015 hicimos más montaña, que al final, pues un contraste en el desierto, con la montaña, es súper atractiva, pero bueno, sí, bueno, visualmente, yo creo que, afecta mucho, como te hayas encontrado tú físicamente, el tercer día, perdisteis unas vistas cojonudas, sí, verdad, había premio a alta montaña, es que de verdad, lo queréis todo, había un premio, muy arriba, en el desierto, el tercer día, subimos unos cuantos afortunados, o desgraciados, a la duna más alta de todas, no sé, yo nunca había subido una duna tan alta, yo tampoco, llegamos a tocar el cielo, y llegar arriba, porque no dices la vuelta, para encontrarlo, yo no, no dimos la vuelta, pero la verdad es que, pudimos estar, cinco segundos ahí parados, y la verdad es que, la vista era impresionante, de los sitios más bonitos, que he estado yo, unos cuatro años de Titan, hostia, estar ahí arriba, con un poco de envidia, de ver a esos cabrones, que van por el llano, y decir, cabrones, si, si, me decía, fui yo que te dije, mira, mira, mira a la derecha, y ojo putas, hostia, pero ahora es que, cuando dices, bueno, estoy aquí arriba, voy a disfrutar, cinco segundos, antes de tirarme para abajo, la sensación de subir, y de bajar, y de bajar esas dunas, hostia, no son esas dunas, son montañas, son montañas, son montañas, ahora que disfrutamos, y los cañones que pasamos en 2014, te acuerdas, el circo de la farra, el circo aquel era guapísimo, quedé todo de piedras, había dos, primero pasamos uno, el primer día, que era súper estrecho, te acuerdas, que no podían pasar los coches, ni nada, y después el de piedras, del segundo día, que se ha ido presto. Lo que flipo en lo de Titan, es que, con el nivel que hay ahora, a nivel medio, la gente como se prepara, como se cuida, antes, acabamos las etapas, y estábamos hablando, en círculo, casi, piernas en alto, compresivas, todo esto, hace siete o ocho años, no existía, y ahora todo el mundo, súper metódico, dietas, comida blanca, la verdad es que ha cambiado muchísimo, el nivel medio de la gente, y lo que se ha perdido un poco, y yo solo he venido cuatro años, del primer día que vine a este, un poco, que siempre la gente, acabar la etapa, y había, está todo el mundo, en la jaima, esa común, donde él va, y eso, todo el mundo hablando, unos con otros, al final, estás ahí, todo el rado, acabar la etapa, y estaba ahí, tenías masaje, otra que ibas a masaje, y después está todo el mundo allí, además, solía estar, casi siempre cerca de meta, que siempre cuando llegaba al último, decían por megafonía, la gente lo animaba, aplaudiendo, tal, si, era como que, ahora como ponen wifi, en la zona de, a ver, que lo veo bien, que haya wifi, al final, la gente comunica, es publicidad para la carrera, todo el mundo hace natita, tal, pero se pierde un poco, el encanto ese de, prohibido wifi, si, que todo el mundo, estaba hablando con todo el mundo, todo el día, al final, estaba el primer año, ahí sentado, en el mismo cojín, que estaba el último, mi primer año en la Titan, fue el año de Granada, salíamos justo de aquí, y de aquí hacia, hacia el norte, y justo, bueno, esas fueron mis primeras dunas, y, y, todo sigue igual, tío, o sea, Marruecos, macho, no ha cambiado con el tiempo, acojonante, igual, tío, mismas ropas, mismos tal, todo igual, es cojonudo, vamos a ver, quién va acertado, y quién va equivocado, no se sabe nunca, igual, van a ello acertado, con el igual, tanta tecnología, y tanto adelanto, igual acabamos, estrellando, a ver cómo van las hierbas, que nos han recetado, no, exactamente, bueno, hemos descubierto, que esas hierbas, son polivalentes, igual sirven para el de la cabeza, que para el tronco de navidad, para un roto, para un roto, donde os cosido, he previsto los molitos con móvil ya, que has visto ya algún molito por ahí, con el smartphone, eh, bueno, que yo, había un día, en la etapa 2, creo que era, un niño, y mitad, de la nada, pero de la nada, con un móvil grabando, y haciendo fotos, con un móvil, que dices, pero este tío, donde pilla, o sea, bueno, ya no es de donde pilla cobertura, ni nada, donde lo enchufa, no, no, es de donde ha quitado el móvil, de donde sale, porque vas en bici, que vienes de una recta, que no hay nada, vas para donde no hay nada, y hay un niño, o un tío, en mitad de la nada, y le pones por un lado, no hay nada, mires para otro, a mí eso, la primera tita, me llamó la atención, y de hecho, yo me cojo en el grupo, y dije, oye, estáis viendo lo mismo que yo, te acuerdas que dije, oye, estoy viendo un niño, lo estáis viendo también vosotros, ¿no? digo, a ver si porque llevamos 30 kilómetros, que no sabe nada, a ver si yo estoy alucinando ya, y sí, 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 es un niño, y tal.